Muy buenas a todos, aquí vuestro hombre Pac Fernández y aquí tenemos otro nuevo episodio de The Forest, bueno episodio no, esto ya no es serie en realidad, como cada alfa la verdad es que no tiene continuidad ni nada, así que simplemente, bueno, nueva alfa, 0.06, tenemos cosas muy interesantes como por ejemplo las trampas ahora se pueden resetear, ya no son una cosa absurda, así que seguramente la craftearemos, también han puesto nuevos tipos de enemigos, que son zombies hambrientos, que por lo visto se comen a sus camaradas caídos y algunas cosas más, bueno bastantes cosas, así que simplemente vamos a empezar una partida y si la cosa va bien, pues mira, pues haremos serie, ya veremos, pues nada, empezamos. Bueno, pues como veis hemos tenido que comenzar de nuevo, esta vez por supuesto hemos pasado ya el intro, que ya estoy un poco harto de verlo, así que empezamos, vamos a echar un vistazo por aquí, como siempre hacemos, aquí parece que como siempre, vamos a ver que tenemos por aquí, bueno pillamos de todo como de costumbre, aquí han puesto una nueva puerta, esto no estaba antes, lo que pasa que claro, si salimos por aquí no vamos a pillar el hacha que estaba allí, bueno, el cuentapasos este que es la cosa más absurda jamás creada, vamos a ver, yo creo que poco más, ¿no? Vamos a pillar como siempre el circuito para poder hacernos las bombas, aquí tenemos los circuitos y a ver que tenemos por aquí, hay un lagarto, no te vayas, hay que te mete, dale al lagarto hombre, mira el lagarto que se mete bajo tierra, ya veis que el juego sigue con su, con su tónica, ¿no? con su tónica, o sea, muy bonito gráficamente tal, pero tenemos un montón de fallos, ahora si lo he pillado, maravilla, bueno, vamos a ir pillando de todo como siempre, piedra, y lo que vayamos encontrando por el camino, el avión va haciendo un poco de ruido raro, bueno, vamos a irnos, vamos, no sé para dónde, vamos a buscar un sitio para montar nuestro primer campamento, como siempre, estamos aquí muy cerquita por lo que veo, uy, mira, mira, aquí tenemos una mochila, mira, mira, una maleta, mira que bien, mira, mira, mira que maravilla, que maravilla, eh, además no le puedo ni pegar ni nada, toma, ahora yo no sé ni que he cogido porque está maravilloso, ya empezamos ya en el fabuloso mundo aquí, ¿verdad? Venga, vámonos, vámonos, que vaya tela, bueno, por aquí tenemos el río este de mierda, no me gusta, no me gusta este sitio, vamos a ir para otra parte y por el camino pues pillaremos palos y todas esas historias, vamos a ver, las moras esas como que paso, mira, atravesamos los troncos estos, mira que maravilla, toma, muy bien, el juego sigue teniendo, bueno, ya viendo nada más el principio, sé que no me voy a encontrar pues el juego demasiado pulido, ¿no? pero hay que admitir que están trabajando bastante, con bastante regularidad, tienen buena pinta, por lo menos están, ya os digo, trabajando muy duro, no como otros juegos que, cuyos desarrolladores han desaparecido después de vender el early a CES, no hace falta que diga que juego, ¿verdad? pero este por lo menos están trabajando bastante duro, eso está bastante guay, cada vez que, no sé, cada mes o así están sacando un parche con bastantes cosas, aunque es lo que yo siempre digo, que en vez de introducir muchas cosas nuevas deberían de ir arreglando las que ya hay y cuando ya estuviera todo hecho, pues luego ya, mira que hay una cuerda, hostia, mira que ha aparecido aquí por la cara, ¿qué cojones? se han espaneado en toda mi cara, pues mira, yo empiezo aquí hoy de buen rollo, ¿eh? a mí no me pegue, hombre, por favor, ¿qué os creéis aquí? ¿tú que te vas a levantar? mira, 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 le han salido las texturas en toda mi cara, mira, ¿dónde vais, hombre? que me vuelvo loco aquí, hombre, que la lío, que la lío se han espaneado en mi cara y luego encima le han salido las texturas ahí vaya tela, vaya tela bueno, de momento me voy, he empezado ya con, ¿ves? en plan simpático hay demasiada niebla, ¿no? para mi gusto señora, no se acerque a mí quítate a mí, me ha venido aquí, yo ya no voy de buen rollo mira lo que te hago, toma no ve todos los trocitos de mujer como caen ya sabéis, si habéis visto mis vídeos anteriores de este juego ya sabéis que yo he ido ahí de pacifista, ¿no? por la vida y son unos cabrones, así que yo ya no voy a no voy a dejar que me vuelvan a pegar así porque así así que el que se me acerque le casco y buen rollo y a seguir bueno, de momento ¡eh, eh, eh! mira, ya me ha cambiado el arma otra vez, tío me cago en su puta nación, de verdad, ¿eh? vale, ahora tenemos que ir por aquí huyendo como idiotas ¿esto qué es? ¿a todo esto? ¿esto es nuevo? las cajas ahí tiran bueno, ahora tengo que equiparme esto mira que bien me han matado porque se me ha cambiado el arma he tenido que abrir el inventario y me matan pues eso, desde el primer la primera versión estamos teniendo la mierda de problema este de... ¿de qué coño es esto? ¿qué coño es esto? que asco, por Dios ¿qué es eso? pues lo dicho se nos cambia el inventario solo o sea, cuando cogemos una piedra o algo se cambia y nos jode completamente porque si nos están atacando como me ha pasado a mí que nos está viniendo algún enemigo pues nos quedamos ahí con el culo al aire completamente así que dime tú a mí qué gracia tiene pues nada vamos a ver si salimos rápido de aquí vaya tela además había matado al lagarto y ni siquiera me había puesto la piel pero bueno ¿a dónde coño lleva esto? bueno, parece que por aquí vamos a salir ahí se ve por lo menos luz no he pillado el hacha ni falta que me hace bueno tenemos la vida bastante baja ya por lo menos estamos en la costa vamos a tomarnos una medicina esto nos sube la salud completamente vamos a ponernos un par de pieles de lagarto y ya estamos aquí en una costa que ya sabéis que esta es mi debilidad aquí me gusta vivir a mí porque tenemos aquí muchísimos árboles tenemos el agua a mano por si tenemos que lavarnos el mechero ya te lo puedes guardar amigo no te preocupes guárdate el mechero big auténtico en fin abrimos el menú de building shelters vamos a poner un hunting shelter de esto de toda la vida lo colocamos por aquí mismo aquí hace falta un montón de palos mira ya otra vez ¿ves? me saca la piedra y me quita el hacha porque le da la gana a él me encanta me encanta eso está divino bueno tomamos la soda vamos a empezar a talar algún árbol que lo vamos a necesitar otra cosa que me gustaría que se pudiera talar los árboles dejando pulsar el botón pero bueno sobre todo lo que más me molesta de este juego es ese tipo de bugs yo puedo perdonar los bugs de que hay una maleta flotando y hostia mira mira que coño pasa allí aquí le están pegando se están peleando entre ellos colegas que coño esto donde ha salido se están dando entre ellos de hostia nos habéis vuelto locos esto que es mira se estaban hostiando entre ellos bueno aquí que cae el árbol me voy a lavar un poquito y hacen falta unos cuantos troncos más así que vamos a ir pillando a tope ya esto ya es la costumbre madre mía prácticamente cada otra vez venga pero vete de aquí uy que cojones pero donde toma ya vale ya hombre de molestarme tenemos bastantes caníbales por aquí por la zona bastante nativos venga rompete ya hombre bueno voy bastante pendiente de que no me pillen por detrás ay ay dios mío otra vez corre 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 te voy a te voy a vete de aquí hombre por favor que quieres hostia me están pegando por detrás también yo he escuchado algo eh a mi espalda yo no veo nada otra menos ah mira 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 que guarro va saltando de árbol en árbol oye ven pa'ca pa'ca guarrón con el culillo al aire no te han puesto taparrabos eh mira 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 los nota yo que pasa aquí tío hostia que se la han cargado a la muchacha pero bueno madre mía madre mía como está el patio esta gente cada cada versión está más loco no que se hostian entre ellos a mi me viene bien no sé que se den de hostia a mi me dejan tranquilo por mi encantado yo no tengo problema ahí venga esto ya está solo faltan los palos y ya tenemos nuestro shelter hecho aunque ya poca cosa pa' dormir y cuatro mierdas ya sabéis si ya me he comido una mora me cago en la puta de las vallas esas joder uy perdón pajarillo yo no quería pon una plumita pa' mi dos plumitas pa' mi venga tenemos unos cuantos palos hacen falta más venga palo 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 muy bonito y el pájaro toma ahí así pillamos plumas por un tubo mire 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 ay amiga ala otra menos joder que blandengue están las las pobres nativas estas se mueren rápido hostia mira colega que tengo los ojos hostia mira esto es nuevo también tengo un boquete en la garganta y en los ojos fantástico mira mira vaya tela ay dios mio que hacemos con esto bueno vamos a ver vamos a darle a esto paso uno me da igual todo esto yo quiero ir a lo que quiero ir quiero ir a las efigies no como se ponía el manual de crafting main index efigie vamos a hacernos una efigie mierda que viene alguien vamos a colocar aquí cabezas y eso y todo el que se acerque hola amiga que tal joder de dos hostias nada más se muere estáis blandenguísimas eh con lo que vosotros habéis sido otra vez me he comido una valla sigo envenenándome aquí gratuitamente vamos colocando aquí trozos ya hemos matado unos cuantos pues pues tenemos bastantes por ahí bastantes trocitos de ya viene otro ¿qué quieres tú? ¿por qué no me atacan? además se quedan mirándome pues ya empieza la lluvia no podía faltar la lluvia en este juego ya sabéis bueno ya piernas y eso parece que no puedo llevar más ni falta que me haces brazos me harían falta eh voy a poner aquí muy bien echaremos un vistazo no está la cosa muy movidita eh aquí tenemos otro ¿qué te pasa? ala vaya tela los trocicos de indígenas que maravilla bueno ya sabéis que pusieron el arco y todo eso nos lo crashearemos si la cosa no se torna muy injugable pues haré algún vídeo más haré algún vídeo más y así pues probamos también un poco el tema este bueno ¿cómo va esto? necesitamos cinco cabezas todavía de todas formas vamos a hacer un fuego vamos a hacer un fire pit además de los buenos aquí estos son auténticos rocas y palos necesitamos pues vamos a pillar roca y palos esto me lo cargo yo no quiero coger la mierda de las las vallas esas no las quiero para nada jode macho vaya donde vaya voy mirando y van apareciendo indígenas por todas partes hace falta unos cuantos palos vamos a ir rompiendo todo esto aquí hay un montón de palos perfecto venga uy ya no me caben más vamos para acá aquí también hay que soltar unos cuantos así que una cosa menos y por aquí otra cosa menos vamos a ver ¿qué mira? te mato ay como huye yo ya iba a darle matariles hay que tener mucho cuidado porque ya si me matan me matan del todo ya no aparezco más en la cueva ya sabéis que en este juego solo tiene dos oportunidades o sea te matan una vez y a la segunda ya es para siempre perdemos el personaje completamente así que mejor que no pase esto no te vayas otra vez quédate conmigo ven para acá ven para acá me cago en la leche otra menos que me hace falta perdona por ser tan psicópata pero me hace falta tu cabeza y tal la cabeza no sé ni si ni si la ha pillado como sale las cosas disparas por los aires mira aquí hay otro muerto uy ay que te he pillado es que hace mucho ruido tenéis que ser más ninja mira mira la tía otra menos ala pues venga seguimos soltando cosas aquí cuatro cabezas y unas cuantas piedras que necesitamos también lo que estamos es un poquito jodidos vamos a comer aunque sea una chocolatina amiga que te he pillado que te he pillado así pillamos otra cabeza joder esto es el episodio de The Forest me parece que estoy matando más gente porque no paran de venir y además son súper blandos ahora las tías antes eran más duras ahora son le pegas dos hostias maldad y se mueren muy fácil no se lo veo muy fácil antes me han matado porque he sacado la piedra que podía haberla lanzado y a lo mejor me hubiera dado aquí la tregua bueno dos lagartos juntos perfecto porque me llevo la piel y me voy a comer el lagarto venga piel piel ya tenemos ahí bastante armadura no entiendo muy bien la lógica esa de que de que piel de lagarto te dé armadura ¿sabes? no se podía uy el móvil ha pitado ahí todo mortal podían haber puesto otro tipo de de armadura ¿eh? digo yo ya veremos bueno voy pillando lo que puedo vamos soltando las movidas por aquí vamos a seguir con el con el fire pit vamos a ver ahora ay dios mio empezamos a tener un poquito de hambre pero en cuanto tengamos hecha la hoguera nos vamos a hacer ahí el fuego y vamos a cocinar pues el sabroso lagarto que tenemos aquí madre mía porque aún no tenemos ni la lanza para pescar ni nada no podemos hacer otra cosa así que de momento eso es lo que hay hay que tirar de de roca venga roca cinco un par de rocas más y estamos listos no puedo llevar más roca me dice que que deprisa que encuentre algo algo que comer ya lo sé amigos ya lo sé hasta ahí llegamos bueno esto está listo perfecto venga vamos a colocar aquí esto lo ponemos aquí cocinar ahí tenemos el lagarto al fuego buenísimo eso va a estar buenísimo mientras que se cocina vamos a buscar más roca para la efigie me voy cargando aquí todo lo que pillo pues creo que ya está así de fácil venga solo nos falta ya tres cabezas y un brazo que brazos tienen que haber mira aquí hay uno por ejemplo y hasta cabezas también creo que pueden haber vale ya he comido estamos como nuevos así que vamos a darnos un paseo vamos a bordear la costa que me gusta a mí darme un paseito por la costa ya sabéis por si encontramos las mochilas la tienda de campaña ya clásica aquí tenemos una entrada a una cueva que ya es clásico también mira aquí tenemos otra hola amiga ven ven aquí ven además no ve si sois debiluchas madre mía ala la cabeza para mí la vamos a colocar en la efigie en la efigie vamos a ver dos cabecitas nada más y bueno si el bicho ese que hay ahí lo podemos oh mira 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 te reviento está para acá nube de pluma ya se quedan volando por ahí pues divino vamos a ver toma vale todo bien otra otro bicho te reviento también vamos un poquito cafre no paramos de matar madre mía vamos a dejar en paz un poco a la fauna que madre mía que somos un poquito cabrones bueno venga una cabeza solamente me falta una cabeza y terminamos la efigie y ya podemos empezar a pillar más madera y de todo no estamos viendo prácticamente novedades pero bueno está bien para ir probando también como está el juego ¿no? en este punto a ver si tenemos toma ahí tenemos la cabeza y ya tenemos la efigie pues eso para ver si el juego está bien ¿no? de rendimiento y tal se han arreglado algunas cosas algunas cosas están arregladas otras no mucho pero vaya en general parece que va bastante bien parece que va bastante bien y es un juego que sigue teniendo a mi parecer bastante futuro tiene muy buena pinta la verdad venga vamos a colocar ahora en algunos log holders ya que tenemos algunos palos pues los gastamos voy a hacer esto ahí vamos colocando los troncos ahora y bueno ahora sí ahora sí nos vamos a pegar un paseíto vamos a ver que encontramos por aquí por la costa antes de ponernos a craftear mira aquí tenemos algunos algunas mochilitas algunas maletas equipaje ya sabéis como va uno venga mochila y tela ahora nos vamos a hacer también los costes molotov y todo eso ya estamos con las pelotas tú verás bueno pues ya amigo mire 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 eso me ha gustado a ver tiramos la pelota y ahora no tenemos el hacha ah sí sí la saca me gusta me gusta eso que siga así por favor bueno aún tenemos el hacha básica además deberíamos de encontrar el siguiente hacha a mí el hacha de piedra no me gusta porque no se pueden bloquear los golpes con ella a no ser que la hayan metido en el parche pero antes no se podía a ver cuesta un poco de trabajo de ir a las maletas a veces madre mía cómo está el patio venga aquí hemos pillado bastantes cosillas no viene mal mire una toallita se ha dejado aquí alguien y yo pillo un palo venga vamos a seguir paseándonos por aquí a ver aquí tenemos más venga yo tiro la mierda a piedra y vale vale si le damos dos veces parece que sí que saca el hacha al final o sea que todo lo que he dicho antes me parece a mí que es pana al menos eso me ha parecido bueno el sol ya empieza a ponerse como no otra tormenta esta gente no se puede tirar un ratito aquí sin que llueva vaya clima que tenemos en la isla madre mía vamos a tirar una pelota para el aire mire 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 madre mía que brazo que tiene el personaje mira mire mire que maravilla además bota en la arena venga vámonos para la base a ver si encontramos algo de provecho vamos a pillar los palos que nos quedan para terminar en los holders y luego podemos ponernos a pillar un poquito de madera por supuesto aquí hay más brazos que otra cosa madre mía del montón de gente que he matado seis y uno más aquí lo tenemos siete listo venga pues vamos para acá vemos la fija ardiendo muy bien una cosa menos pues ahora bueno tenemos una piedra en la mano vamos a probar tiramos la piedra nos saca el hacha a ver y la saca al momentillo antes no la ha sacado o sea yo no sé si ha sido porque no he esperado lo suficiente pero yo diría que no pero bueno de momento bastante jugable está bien bueno ya está cayendo la noche completamente voy pendiente al tronco para que no me caiga encima hostias que no se ve nada pillamos un par de troncos para estrenar también el lock holder aquí los tenemos hold la C los colocamos aquí están bueno ya que es de noche vamos a echar un sueñecito mira se puede guardar la partida han puesto un icono para guardar está guay no me acuerdo si en la última versión estaba también de momento voy a dormir no guardar venga ya es de día perfecto ya podemos seguir con nuestras cosas así que abrimos el menú para crashear cosas vamos a poner bus que es alcohol tela y esto nos da un coste de molotov repetimos el proceso unas cuantas veces perfecto bueno unos cuantos coste el molotov que no vienen mal luego tenemos el circuito este esto era circuito había que buscar monedas es verdad las monedas que no las no las tenemos es raro porque normalmente a estas alturas ya hubiéramos pillado bastante bastante monedas pues hace falta alcohol el circuito y las monedas y las monedas no las tenemos así que vamos a buscar monedas normalmente por la orilla suelen haber un montón por lo menos normalmente hoy parece que no solo tenemos como unas piedrecitas unas piedrecitas mierdosas que no las quiero yo para nada pero no las tenemos pero bueno ya mira aquí tenemos ya ya está así de fácil la tortuga de momento la respeto vamos a ver tenemos esto alcohol y las moneditas que creo que ya tenía de más y no me he fijado soy un crack así que ya tenemos una bomba podemos hacernos otra así de fácil sí sí efectivamente ya tenía moneda estoy un poco distraído así soy yo y qué más podemos hacer bueno la piedra de necesitaríamos un palo que no tenemos ahora mismo pero bueno eso se arregla muy rápido vamos a ir crasteándonos todas las cositas estas que tenemos por ahí crasteables en un principio a ver el famoso hacha de piedra a ver dónde encuentro un palo aquí nos van a dar palos de sobra ala dame palo muy bien abrimos menú de crafting le damos al palo le damos a una piedra ah no tengo piedra que bien que bien que maravilla madre mía joder macho si que vamos de tieso de no tener ni piedra vaya lo más bajo yo creo venga aquí tenemos la piedra así que palo piedra hacha de piedra y nos la vamos hasta a equipar aunque no es que sea mi arma favorita pero bueno todo el mundo dice que sí que realmente pega más fuerte y también se puede utilizar para para tirar los árboles evidentemente luego si utilizamos esto es muy sencillo muy normal si utilizamos un palo y una y tela nos da una antorcha vale así que la antorcha la podemos equipar ya sabéis como va es muy fácil y luego si utilizamos a ver a ver a ver esto también es importante hemos pillado unas cuantas plumas antes lo que pasa es que no las veo aquí están tenemos 13 plumas si mezclamos un palo con 5 plumas nos da varias flechas vale luego habría que hacerse el arco que haría falta un palo que no tengo ya se nos han gastado los palos así que vamos a pillar más estamos haciendo todas las todas las recetas son bastante sencillitas muy bien pues eso cogemos un palo la cuerda que la hemos pillado antes y que era el otro y tela y eso nos da el arco ya tenemos nuestro arco también mira que maravilla así que ahora ya podemos ir ahí con nuestras flechas son un poco tristes las flechas todo hay que decirlo pero bueno ya lo tenemos no se yo si esto nos va a venir guay pero que vamos a hacer luego hay otras otras recetas que hay por ahí como por ejemplo las hierbas medicinales que tenemos que conseguir pues algunos tipos de hierbas que hay por ahí el merigold y aloe eso ya pues es cuestión de ponerse a buscar así que bueno pillamos los troncos los dejamos por ahí bueno no hemos visto gran cosa del parche pero lo veréis simplemente bueno pues tomaros esto como un aviso ya está la nueva versión ha salido hoy mismo así que vamos a dejar los troncos por aquí no se yo si ese comportamiento de los nativos pegándose entre ellos es cosa del nuevo parche o yo que se no se a que ha venido eso pero bueno aparte de eso no hemos visto gran cosa no tenemos ítems tampoco nuevos especiales al menos que yo sepa el chain lock lo he mirado pero un poquito por encima tampoco no puedo asegurarlo no sé así que nada dejamos el vídeo por aquí vamos a darle a guardar la partida para continuarla en otro momento le damos a C se guarda la partida y no pasa el tiempo eso me parece maravilloso así que nada Peñita muchas gracias por ver el vídeo y como siempre digo sed buenos y seguid vivos y nos vemos en este canal como siempre con mucho más contenido así que un abrazo y hasta luego Peña bye bye Gracias por ver el video.